La Máxima, la Máxima La Máxima, la Máxima La Fortaleza, Duarte, Kosovo Donde tenemos Una... presión por el hecho de que Según ellos hay muertos aquí Producto de un conflicto que han conocido hace ya una doce maga Y el joven Jesús Manuel está pidiendo que se lleven a él y a Sieto, fuera de San Francisco, y que también se lleven al otro bando, que no puede quedarse aquí, porque según él hay muchos intereses de por medio. Jesús Manuel. Jesús Manuel. Lleon, está aquí Alex Díaz. Estamos aquí esperándolo. No te escucho. Perfecto, me va a mandar una persona Ok, corre ¿Dónde está el chaleco y el casco? Aquí está Él le está pidiendo un casco Y un chaleco Para protegerse Si te escucho, espero el emisario Para hacer entrega De las armas Hermano Y lo de usted No lo llevamos Lo que usted tiene aquí De 7 Que usted me dijo Usted Pero yo no te escucho Yo no te escucho bien viejo Acércate Porque tiene que tener la confianza Porque que hago yo aquí Si tú no me tienes confianza Por favor Él va a venir Claro, claro Eso está grabando el tiempo real Ya estando la transmisión Estamos en vivo hermano Escucha bien ahí Si, dime ahora por favor Pero no me dijiste eso Alante Estamos buscando Priorizando tu vida Acá contigo No me lo dijiste Entonces Lo que estamos haciendo Buscándote a ti Con lo demás tuyo Para proceder Porque hay algo Que está grabado Y que no podemos Tampoco fallar Digo yo Yo de mi parte No quiero fallar Venga hermano Que usted va a estar ahí Y eso fue lo que se habló Y se quedó grabado Yo estoy aquí chulo Yo estoy en vivo Estamos aquí por la dirección de prisiones Dame el chaleco Voy a llevar Yo voy a entrar chulo Yo te lo voy a llevar Yo estoy aquí grabando Yo estoy aquí por prisiones Coronel Reyes De Santo Domingo Manuel Manuel Mira Disculpe Disculpe Manuel Ven el chaleco aquí Y el casco Manuel Esto era lo que usted quería Y usted me tiene a mí Desde las 6 de la tarde 7 ¿Y qué hora es? Las 4 de la mañana 4 de la mañana Y esto usted lo quería Le mandé Le mandó a la persona Porque me ha dejado el chaleco Para entregarle Para que usted Me entregarle las armas Como le le di a una caja de espejo Perfecto Cómo no Cómo no Bueno Nos va a entregar las armas En una caja de tenis Según señala Para Para que haya transparencia Y cumplimiento con todo Estamos Dale Dale papi Ven Ven Estamos en vivo Estamos en vivo No te va a pasar nada Estamos en vivo Ven Venga hermano Ven Ven papi No te va a pasar nada A confianza ¿Por dónde es Reyes? Prisiones ¿Por dónde es Reyes? Prisiones Mira Mira ¿Y el casco? ¿Cómo? ¿Y el casco? Tranquil ¿Me abren las cuentas? ¿Me abren las cuentas? Hermano Está todo Mire Todo aquí Yo vengo de Santo Domingo Ya déjalo que él Vamos a ver Este joven Comenzaron con la confianza de usted De entregarse en la noche de hoy Estos jóvenes Vemos que cometieron un delito Pero están arrepentidos de eso Y vemos que se han trasladado estos jóvenes Bueno Ellos están aquí cumpliendo sus penas Y esto es importante Vamos a ver Nosotros te garantizamos Tu vida Tranquilo Que estamos aquí para eso Y la de los tuyos Que estamos aquí Tengo aquí anotado Esa letra Esa letra es la de la directora de prisiones Llámame Llámame Está mentido De la forma que se lo Que se lo pasó En vivo Los demás Alex Díaz en Facebook Desde Kosovo Fortaleza Duarte San Francisco de Macorís Gracias por la palabra Con esta situación De dos grupos encontrados Ellos dicen que hay una persona Muerta aquí Producto de que un grupo Entiende que atropella Agrede A otro grupo Y esta situación se viene dando Desde hace dos semanas Gracias Aló Chao 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 ¿Hay algún problema? Sí, soy yo, estamos aquí. Yo estoy aquí, viejo, Alex, tú ya estás acá. ¿Qué era lo que yo? No, 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 no No queremos gente ahí, no queremos gente ahí, que entre para allá. No queremos gente ahí, que no se ve una persona ahí. Manuel, me abrimos. Dímelo. Está aquí, está aquí. Ok, ya va a salir, ya va a salir. Ya abrieron aquí, viejo. ¿Qué hago? Dele. Está bien, está bien, nos vamos a entrar. Manuel, nos vamos por la cocina, nos vamos por la cocina, viejo. Por detrás o por delante, nos vamos por la cocina. ¿Dónde va la suda? Que él va a salir, que él va a salir, como es donde queda. Y la cabeza, la sacaron ya. Venga, hermano. Venga, venga, tranquilo. Aquí vienen los muchachos saliendo. Aquí está el carro. Yo lo que ando es preservando su vida, hermano. Ponte por allá. El casco. Ven, ven. ¿Quién es Manuel? Ven, Manuel. ¿Cuál es Manuel? Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Por lo que esté más cerca. ¿Qué es lo que es mi niño? Manuel, mira, estamos en el coche, Manuel. Venga, yo soy. Mírale, díaz. Aquí, hermano. Prisiones. Hermanos. Manuel, mira, estamos en vivo. Póngase tú de una vez. Póngase tú de una vez. No, no. Dame la vez que tú. Vamos a recibir. Mírame. Cuidado, que está cargado uno. Está bien, está bien. No, pero enseño, la enseño, para que yo lo vea. Mírame. 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 Tranquilo, amigo. ¿Por dónde nos vamos? Por la uno. Por lo que tú quieras. Allá la... Vamos. Señores. Espérate, espérate, espérate. Para que él vaya conmigo. A un lado. No, yo tengo que... Perfecto. Cómo no. Prisiones, ahí conmigo. Cómo no. Sí, cómo no. Ahí conmigo. Aguanta, al paso, al paso. Escúchame, por favor. Detrás. Que proteja a los de atrás. Sí, o qué, sí. Proteja a los de atrás, por favor. Guardia. Está conmigo. Vaya allá, vaya allá. Proteja a los de atrás. Está bien, perfecto. Yo le dije Jesús Manuel. Jesús Manuel Burriero. Jesús Manuel, de la capital. Vamos. Vamos. Este hombre, este es muy rico, hermano. Hombre, ¿quién quiere que lo graba? Vamos. Vamos. No te va a pasar nada, mijo. Tranquilo, oíste. Tranquilo. Vamos, señores. Te entregaste con la mojón, hermano. Tranquilo, ahí estamos fiscados y están todos. Ok. Bueno, muchachos. Todo frío, todo frío. Por la transmisión. Ya lo cogí, ya lo cogí. Esa gente estaba juzgando con uno. Yo se lo dije al coronel. Digo, tenga cuenta. Yo le voy siempre, venga a la cara. Perdón, 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 perdón. No, no, no hay nada encima, loco. Yo tengo mi cuarto en mi, güey. Ok. Bien, muchachos. Tranquilo ahí, tranquilo ahí. No te lo dije a ti. No te lo dije a ti en tu principio, que te van a abusar. Te llévate de mí. ¿Qué te dije a ti en tu principio? Yo te salí a un lado, te dije, no van a abusar de nosotros. Sácame de aquí. ¿Cuál es tu nombre? Si ustedes no tomaron medidas con estas personas, esto va a seguir pasando a diario. Porque es un abuso que tienen. Y ellos también tienen armas, por eso nosotros no tomamos esa medida. Ellos tienen dos ahí adentro. Y el poder defendernos con ellos de esa manera. Oye, nosotros no queramos hacer daño de día. A lo mejor esperamos que tranqueemos para nosotros entonces ejecutar con lo que están abusando con nosotros. Y el muerto. Mentira, el muerto está ahí tirado. ¿En la celda dónde ustedes me sacaron? ¿Por qué se cometió ese hecho? de que sacaron sacaron a luis rodríguez y maduro el coronel comenzamos con la otra tarea yo tengo cuenta conmigo que están haciendo la gente mía para igual mira tienen 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 el permiso de hablar en la plancha tienen pila de gente tienen a pila de gente bueno estamos entonces ya cumpliendo el encargado de prisión de la república dominicana ha venido tenemos casi las 5 de la mañana faltan 10 para las 5 y aquí estamos en la fortaleza duarte san francisco marco rico so bueno en esta labor de mediación trabajar como mal menor bueno ahí está vamos a ver entonces ellos desean que los trasladen y ya se ha hecho esto una realidad nosotros a cortar esta transmisión en vivo desde la fortaleza y